bueno muchachos gente de youtube de los youtubers como siempre jh les saluda hoy tenemos el privilegio de ir a la fábrica donde hacen las biblias y existen sólo tres fábricas una está en corea de los corea otro está en brasil de los brasil y la tercera está aquí en colombia el colombia así de hacen biblias aquí en colombia y estar allá y les pago ustedes qué bendición muchachos después de 40 minutos hemos podido llegar y bueno aquí estamos ya llegamos todo es una bendición como ven todo miren muchachos el que bonito vea alabar a jehová las naciones todas el pueblo todos alabarlo porque ha engrandecido sobre vosotros su misericordia y fidelidad jehová es para siempre aleluya amén qué bendición no es aquí ahí está lo de las biblias de muchachos todas las cajas de las biblias vea qué bendición estas son las bodegas todo es una bendición vea ahí pueden ver a las personas todo es una bendición empacando las biblias muy bonito vea pues dios bendiga a todos los que trabajan en esta bendición mi equipo mi nombre es sara usuga yo soy parte del equipo de comunicaciones y tenemos un equipo muy especial que está entrando y gracias a ese impacto a través del trabajo de la palabra hemos alcanzado el 70 por ciento de la población en todo el mundo amén ese influencer se llama el señor jesucristo amén el cual nos entregó una tremenda tarea que nos hace falta para poder cumplir el propósito en todo el mundo lo que nos dieron se llama y ángel tú sí 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 d sí es bueno Dios es bueno Ana Simaregua Ana Simaregua Dios es bueno Amén Y te bendigo porque es hermosa La heredad que nos ha tocado El poder ser Instrumentos en tus manos Amén Para poder permitir que muchas personas Tengan el privilegio De poder conocer El manual de vida A través del cual Has transformado comunidades Y has hecho cosas espectaculares En el mundo Por eso en esta mañana te honro Te alabo, te glorifico y te exhalo Por cada uno de los amigos Y hermanos a quienes tú Has permitido que estén con nosotros Acompañándonos para ser parte del proceso Lo que decimos Y permite que tu nombre sea exaltado En sus corazones y que salgan de aquí Con un panorama nuevo Diferente y precioso Al reconocer que Es linda la tarea A través del cual nosotros Encausamos para permitir Que muchas personas sean bendecidas Muchas gracias por este tiempo Dirígenos Y permite que cada acción Sea impactando nuestro corazón En el nombre del Señor En el nombre del Señor Jesús Amén 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 Dios les bendiga Que bendición Ahí estamos Aquí vamos avanzando Con bendición Con bendición Como es sociedad bíblica Colombiana Sociedad bíblica colombiana A ver Hola Muchachos Muchachos La palabra de Dios Es tan bonito Aquí es donde hacen las biblias Aquí es donde hacen las biblias Como ven todo bonito ¿No? Bonito ¿No muchachos? El canal es súper técnico Sí Y va sacándolos Las pedazos Las cubiertas Las cubiertas Vea Así es lo de las cubiertas Vea Vea Mire Vea Que bonito ¿No? Que bonito Vea Troqueladora Vea Mire Y ahí ya la van pegando Que hermoso todo Lo que quieren hacer es que En el primer material Se pone el diseño En la máquina Y cuando baja Pues vea Nosotros le vamos a buscar Como queda Pero ahí ya Ya está Estampadito Refugado Que sumado Que bonita Que bonito ¿No? Que bonito Así pegan las biblias Vea Que bonito Dios bendiga A todas Estas mujeres Que trabajan Aquí llevando El mensaje Vea Que bonito Dios la bendiga Yo Que bendición Que bendición Vea Miren Vea Miren acá Que bonito Vea Como ven muchachos Bonito ¿No? Vea muchachos Es como hacen Las biblias Vea Miren vea Bonito Vea Dios la bendiga Que bendición Que bendición Vea Que bendición Vea Así hacen Vea Todo es manual Todo es manual Vea ¿Alguien quiere hacer eso? Sí Que bendición Que bendición Que bendición Vea El estampado Vea Que bonito Vea Así que El estampado Vea Que bendición Que bendición Vea Que bendición Que bendición Aquí es donde ya Cosen las biblias Con las cremalleras Miren que bonito Vea Que bendición Miren vea Ay tan bonito Y Dios la bendiga Mira que bonito Vea Vea Miren Bueno y así es que Van ya Pegando Aquí la cremallera Sí señora Ya aquí Sí La cremallera Todo es pegante Todo muy bonito Y acá las cosas Que bendición Guau Que bonito ¿No? Vea Las biblias Vea Que hermoso Aquí las Están en El Espal Es que no se pronuncia Pero bueno Las están Ya terminando Gente de YouTube Estas son las biblias Pequeñas Miren que bonito Biblias y biblias Ahí las están pegando Tengo que avanzar Pero todo es una bendición Vea Vea Que bendición Que bendición Continuamos Continuamos Dios Dios es bueno Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Vea Imprenta Seguimos con otro proceso Que bendición Estas son las máquinas Sí Las máquinas de la bendición Donde se lijan los tacos Vea Como lo lijan de bonito Mira como queda Que bonito Vea 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 Que bonito Así Así Le pegan El color plateado A base De agua Y alcohol Y que hace Que inmediato Ahí están todos los colores Con los cuales se puede pintar Que bendición Todo es muy bonito Todo es muy bonito Y hermoso Que bendición Salimos Y continuamos Muy feliz Muy feliz Esto es lo mejor Que me ha podido pasar En la vida Que Vea Miren Aquí los separan Sí señora Tiene una lista Con los O sea No lo ves por Libro Sino por número Por número Wow Vea Mira Para evitar equivocaciones Si ya se llega a equivocar ¿No lo hace la página? Sí ¿Qué ha pasado? No es mucha presión Como se maneja Al principio No porque sigo trabajando Miren que bonito Vea Miren que hermoso Como hacen la Biblia Con índice Vea Miren Pega los stickers Pega los stickers Pega los stickers Vea Que bonito Vea Dios bendiga Las manos De todas estas personas Que hacen la Biblia Que bendición Que bendición Que bendición Que bendición Final Que bonito Termosellado Aquí termina Todo el proceso Con bendición Que hermoso De verdad Que hermoso Que bendición Este ya es el proceso Final Para que la Biblia Pueda llegar A tus manos Con bendición Por favor La invitación es Lean la Biblia Estudien Miren que bendición Dios nos permite Vea Entonces la pone En un plástico Bonito Y vea Como la sella Vea Vea Que hermoso Todo esto se hace Para que tu puedas Tener la palabra De Dios Como dice Jesucristo En su palabra Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Como dice Cristo Jesús En su palabra Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libre Vea Así sale la Biblia Miren Santa Biblia Reina Valera 1960 Y ahí está La fábrica Donde todos Trabajan unidos Para llevar El mensaje Que bendición Gracias Dios Gracias Dios Gracias Y ahí te fue Todo el proceso Muchachos Espero que les salga Buen video Para Youtube Como es que sea Hay tres fábricas Corea Brasil Y Colombia Y hoy JH de la Cruz Aquí estuve Gracias Gracias Oremos Sigamos Predicando el Evangelio Como dijo Jesús Por lo tanto Voy a predicar el Evangelio A todo el mundo Que dijo Jesús Conoceréis la verdad La verdad Os hará libre ¿Cuál es la verdad? Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad La Santa Biblia ¿No? Que bendición La Santa Biblia La Santa Biblia La Santa Biblia